Música 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 No pidas eso, no pidas eso. No pidas, no pidas, no pidas, no pidas, no pidas. ¡Sala! 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 ¡Sala ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Para mí! ¡Para mí, no! ¡Para mí, no! ¡Para mí, no! ¡Para mí, no! ¡No, no! ¡Ole! ¡No, bueno! Gracias, y yo creo que todos los que voy a venir, nos querían apostar muy bien con su familia, que había recibido la remonente de los jóvenes, y que, bueno, pues, la vivía teniendo el margen del doctor, que había recibido la remonente de los jóvenes... Muchas gracias. ¡Para mí, no! ¡Para mí, no! Por eso va a haber una bonificación. Bueno, pero yo no me necesito ni madre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, representación... ...de todos... ...de los jóvenes. que tienen que estar viviendo en la vida más allá de eso ya que no nadie se anima creo que muchos están adecidos con todos los apoyos que le dan a cada uno de ellos hago por ellos a ver quiénes son? los dos de ustedes pero es que de repente muchas personas están vencidos por todos los apoyos que les brindan día a día, en el trabajo en mejorar en hacer mejor tratamiento tanto personalmente como profesional porque hay tres personas que están para lograr una vez que tienen los familiares que tenemos acá el trabajo y bueno, no, siempre están como ahí para apoyar a los hijos que les van a hacer cuando se necesitan particularmente yo he trabajado mucho tiempo contigo además, yo creo que yo quiero mucho y valoro mucho muchos meses de trabajo con el apoyo que siempre me he caminado con el apoyo que aún me brindan con las coordinaciones que tenemos que en el trabajo y bueno, no, con el fin de destacar los objetivos adelante los objetivos de PAN y bueno, no sé de no decir felicidades adelante creo que tienes el respaldo de toda la gente que está acá para poder lograr los objetivos para poder lograr los objetivos y bueno, yo creo que que sean muchas felicitaciones de hoy que disfruten lo mejor del mundo muchas emociones y que pues bailen mucho y que bueno y que bueno tener estos momentos compartiendo eh que pues muchos de tus compañeros en mí ofreceron no solamente hacerlo a algo de área sino a algo de editorial ¿no? porque tanto de mis chicas como de plantas ellos se conocen y han trabajado contigo y bueno pues ¿no? eh todos nosotros estamos acá pues estamos eh por tener que mostrarse un gran niño un pequeño sincero de tu gente y bueno que espero que eso muchas felicidades 訪os que ¿Qué sucede? La ría del lado La ría del lado La ría del lado Ya te ha gustado Lo de más te lo ha gustado No te lo ha gustado Ya te ha gustado Ella es un vídeo Pero no lo digo El más animado del grupo Una filmación, Erika